En la vida conocí mujer igual a la flaca Coralero de La Habana, grandísima plata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos olis que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que hace la pregaña Y cuando cae la noche va a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y me muero de ganas de dormir a su ladito Porque Dios está flaca, a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Y me mueve el primer día Solo uno fuera Un beso de ella ¡Gracias!